¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo Volvemos con la serie The Last of the Lemon Esa serie donde os enseño y analizo los últimos modelos de la serie The Lemon Obviamente basados en modelos antiguos de Wenger Que aún se siguen fabricando y que se pueden encontrar todavía en el catálogo del 2024 de Victorinox Hoy aquí en Big Spain, las The Lemon Ranger 55 Y digo las The Lemon porque la Ranger 55 se fabrica en tres acabados distintos ¿Queréis verlas? Pues antes, vamos con la intro Bueno pues estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros del modelo The Lemon Ranger 55 Ya a mostraros los tres acabados en los que se fabrica a día de hoy Es verdad que hace años ya le dediqué un vídeo a este modelo, al Ranger 55 Pero fue digamos al modelo normal, al de cachas rojas y negras A posteriori salió un modelo en madera y luego más tarde salió una colección llamada Onix Black Donde dentro de esa colección también había un modelo Ranger 55 Y diréis, oye Marcos pero a la colección Onix Black no le dedicaste un vídeo en su día Sí, pero no, porque tenéis que recordar que esta colección constaba de tres piezas Una en 58, una en 91 y otra en 130 La colección llegó dividida en dos a España Primero llegó el modelo de 58 con el de 91 Y luego semanas o incluso un mes o dos más tarde Llegó el modelo de 130 al que ya no le hice vídeo En ese vídeo enseñé el modelo de 91 y el de 58 Y como no había llegado el de 130, pues pase de él Y luego meses más tarde, pues era tontería enseñarlo Así que por primera vez aquí en el canal vais a ver el acabado en madera Y el acabado Onix Black de esta Ranger 55 Y vamos ahora sí con el análisis de estas de Lemon Ranger 55 Y ver sus tres acabados Vamos a comenzar por el modelo, digamos básico El llamado Ranger 55 Grip Con referencia 0.9563.C Como estáis viendo, viene presentado dentro de la típica caja gris de Victorinox En este caso, caja grande, ya que el modelo que hay dentro Ya sabéis que pertenece a la medida de 130 milímetros Vamos a sacarlo Las instrucciones que traen, pues son acorde del tamaño de la navaja Vamos a meterla en la caja y vamos a tirar la caja fuera como antaño Bueno, aquí la tenéis, de Lemon Ranger 55 Posiblemente el modelo más vendido dentro de la colección de Lemon ¿Por qué? Porque en este tamaño, estas navajas no son para el día a día Son más bien para excursiones al campo, para tema outdoor, para tema bushcraft Y obviamente, para todos esos temas, pues nos viene muy bien Pues, digamoslo así, la herramienta principal que trae esta Ranger 55 Y que luego os voy a enseñar Ya os he adelantado algo Así que, ya os digo, este modelo posiblemente Sea el modelo más vendido de esta serie de Lemon Modelo, como antes os decía Con una longitud de 130 milímetros Un ancho de 32 milímetros Y una altura de 22 milímetros El peso, o sea, todas las que os voy a enseñar Tienen las mismas medidas Y el peso, pues habrá una variación Dependiendo del acabado de unos 10 gramos El peso de esta serían unos 155 gramos, ¿vale? En este caso, esta Ranger 55 Grip Tiene 12 funciones que vamos a ver ahora mismo Las cachas estarían fabricadas en un material llamado poliamida Que como estáis viendo, en la parte roja Sería muy parecida a lo que sería el nylon Y la parte negra sería de tacto más gomoso Para que no se nos marche a la hora de utilizarla No se nos resbale Tiene muy buen grip Esta parte negra Y sobre todo en mojado Parece que agarra mucho más Vamos a comenzar viendo estas 12 funciones Comenzando, como no, por la hoja grande Ya habéis sentido un chasquido Y ese chasquido nos indica que esta navaja Tiene bloqueo Por cierto, mirad el aceite que suelta aquí En la hoja principal Habéis sentido el bloqueo para desbloquearla Como ya todos sabéis A través del logo de la cacha, ¿vale? El bloqueo que lleva sería una especie como de liner lock O sería un liner lock Lo que pasa es que para desbloquearlo Pues en lugar de irnos aquí ¿Vale? Tendríamos que pulsar, insisto El logo de la marca De esta manera bloquearíamos O desbloquearíamos, mejor dicho Nuestra navaja Hoja grande que estáis viendo Ahí se ve un poquito la cámara Con el logotipo de E Que me trolea Con el logotipo Con la palabra escrita de Victorinox Pegado a la cacha En la parte de arriba tendríamos Una dactilera, podemos llamarlo ¿Vale? Una cremallera, mejor dicho Una cremallera ¿Vale? Para que cuando utilicemos nuestra navaja Pues Para cortes más finos No se nos escurra Nuestro dedo pulgar Por lo demás Nada más En la parte de atrás Veríamos el grabado Swiss Made Delemon Y poco más La desbloqueamos Y La guardamos de esta manera Pasamos a la herramienta principal Que yo creo De esta Ranger 55 Y nosotra que La sierra para madera Por eso os decía Esta navaja Por su tamaño Es una navaja Que funciona muy bien Para el tema outdoor Para excursiones al campo Tema bushcraft Y como no Tiene que tener Una sierra Estas sierras funcionan Muy 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 bien Es verdad que la sierra No tiene bloqueo Pero yo creo Las veces que la he usado Que no he necesitado Ese bloqueo Así que realmente Me parece una buena sierra Para este tamaño de navaja Muy funcional Y bueno ¿Qué más os voy a contar De las sierras de Victorinos? Que no sepáis Vamos a cerrar La sierra Como suena Como suena Y vamos a seguir viendo Estas funciones De esta Delemon 55 Ahí veríamos El destornillador Grande ¿Vale? Con abre botellas Y con desaislador De cables Pasamos a este lado Donde tendríamos El destornillador plano Un poquito más pequeño Y el abre latas Hombre Un abre latas Es verdad que casi todas Vienen ahora ya Con abre fácil Pero un abre latas En el monte Nos viene genial Así que me parece Muy top Esta herramienta Para esta navaja Aunque bueno Ya sabéis que Por no decir Que todas Pero prácticamente todas Las Victorinos Vienen con abre latas Nos vamos a la parte De abajo Digamos así Donde tendríamos El Abre botellas ¿Vale? Y por aquí tendríamos El punzón Escariador En este caso Con ojal Las tres últimas funciones De esta Ranger 55 Serían El palillo Las pinzas Y por último La anilla Vamos ahora sí Con el segundo acabado Modelo Ranger Boot 55 Con referencia 0.95 61 61.63 He de confesaros Algo que me acabo De dar cuenta Y es que a mí Me llegó esta navaja Para el vídeo Y no la había sacado De la caja Pero es que también Me estoy dando cuenta Que nunca he visto Ninguna navaja De 130 milímetros En madera Y hoy Aquí delante De todos vosotros Va a ser La primera vez Si es verdad Que he visto Madera de nogal En navajas De 91 milímetros De Victorinos Pero nunca Repito de verdad Nunca En 130 milímetros Y obviamente Al tener una superficie Más grande Pues la navaja Nos va a llamar Mucho más La atención Que bonita No Muy bonita Mirad Por aquí Tiene una veta Menos marcada Digamos Aunque como En trocitos cuadrados Y en la parte de atrás Tendría una veta Más alargada Me gusta mucho más Esta Esta cara No sé Que opináis vosotros Me gusta mucho más Bueno Pues estoy sorprendido Insisto Porque nunca había visto O nunca había tenido En mi poder Una pieza De la serie De lemon En acabado Nogal Y me ha llamado Muchísimo la atención Me parece Súper elegante Y no sé Y muy acorde Digamos Con las actividades Que vamos a realizar Con esta De lemon 55 Bueno Vamos al lío He de deciros Que esta Ranger boot Es exactamente igual A la que visteis antes O sea A esta Salvo por dos cosas Obviamente La primera Las cachas Que están fabricadas En madera de nogal Y que en lugar de tener 12 funciones Como esta Tiene 10 Oye Marcos ¿Por qué tiene 10? ¿Le falta alguna función? Sí Le faltan dos Le faltarían Dos herramientas Como son El palillo Y las pinzas Ya que Al ser las cachas en madera En este caso Victorinox No le mete Las herramientas de cacha No le mete Ni la pinza Ni el palillo Así que Si no os importa Que no lleve Pinza o palillo O sois de llevar Alguna clase Con vosotros Esta en concreto A mi me gusta Mucho más Que el modelo Normal Y más Insisto Nunca habiendo Tenido Esta pieza En mi mano Y me ha gustado Mucho Sinceramente La parte de atrás Sería más típico A lo que estamos De ver Pero la parte de adelante Me ha gustado mucho Y es bastante diferente Voy a abrirla simplemente Para que la veáis abierta ¿Vale? El hecho de que el logo Sea de color rojo Destaca mucho Con esa madera de color marrón Con esa madera de nogal Y no sé A mi me ha gustado Si señor Me ha gustado mucho Y no sé Ir dejándome en los comentarios Ya Cual de los tres modelos Os ha gustado más Aunque el tercero Lo vamos a ver Ahora Y vamos ahora si Con el tercer modelo O mejor dicho Tercer acabado En el que podemos encontrar Este modelo Ranger 55 Y nosotros Que el modelo Onyx Black Perteneciente precisamente A una colección Llamada Onyx Black En su día Mucha gente dudó Si esta colección Iba a ser limitada Pero no Porque en cuanto Victorinox Te mete una colección O un modelo En el catálogo Deja de ser limitada ¿Vale? Si hay dudas Porque Victorinox Cuando la sacó a la venta No dijo nada Pero tenemos nuestras dudas Bueno Si una pieza Que no tenemos muy claro Si es limitada O no Victorinox La mete en el catálogo Eso quiere decir Que es una pieza De catálogo ¿Vale? Es una pieza Digamos Normal Regular Y que no está limitada A nada ¿Vale? Hasta que obviamente La dejen de fabricar Como estáis viendo La caja donde viene presentada Esta Onyx Black Pues no tiene nada que ver Con las otras Ya que como estáis viendo Pues esta caja es de cartón duro De las que suelen utilizar Precisamente para ediciones especiales Aunque insisto Que esta no lo es Ranger Grip 55 Onyx Black Con referencia 0.9563.C31P Yo tampoco la he visto De verdad No la he sacado de la caja Desde que me llegó Y voy a verla aquí Con todos vosotros Vamos a sacarla Obviamente si fuese Una edición limitada Posiblemente aquí Llevaría un cartoncito Donde nos explica Que es una edición limitada Pero esta En este caso No la lleva Oye que bonita Me recuerda muchísimo A los modelos de Wenger ¿Os acordáis de los modelos De Wenger Que eran de color negro? Pues que bonita Que bonita es Esta Onyx Black De verdad Hombre A mi me encaja mucho más Que para una excursión El modelo en Nogal Pero esta es súper bonita Quizás para el día a día Pero bueno ¿Quién necesita Una sierra en su día a día? A lo mejor Alguien de vosotros Yo realmente no Me encanta Este modelo Al igual que los otros dos Tienen las mismas medidas Prácticamente el mismo peso Y esta En lugar de tener 12 funciones Como el modelo normal Tiene una más 13 ¿Por qué Marcos? Porque Victorinox cuenta Que esta raviza Sería la función Número 13 ¿Vale? Raviza en color negro A juego Con las cachas Y también Con las herramientas Y diréis Oye Marcos Pero esta navaja Tiene Herramientas de cacha ¿Sí? Las tiene aquí metidas ¿Las veis? Lo que pasa es que Están mimetizadas también Con las cachas Porque son De color negro ¿Veis? Bueno En este caso Las pinzas Son las pinzas normales Pero la cabeza Sería de color negro Y el palillo Sí que sería Del todo En color negro Obviamente Esta pieza Sí que os la tengo Que enseñar Porque a pesar De que en cámara No se ve tan bien Las herramientas Son en color negro Llevan un baño De color negro ¿Vale? Para que veáis Un poquito la diferencia Vamos a ponerla Con esta de madera Y vamos a ponerla ahí A ver si a través De la cámara Podéis ver Ese baño Aunque con tanta luz No se ve ¿Vale? Es complicado Quizás ahí Se vea un poquito mejor Ahí Ahí lo veis Para que veáis la diferencia Ya que todas Estas Todas las herramientas De la De la De la De la Onyx ¿Vale? Son de color negro Insisto No es que sea negro profundo Pero sí que llevan Ese baño Que las hace Que sean de color negro Vamos a poner esto por aquí Así me voy a cortar Ahora y la liamos Vamos a poner eso por ahí Y una vez vista La hoja grande Voy a enseñaros Pues alguna Herramienta más Como por ejemplo Esta que sería La sierra para madera ¿Se quita este baño? No Este no Porque no tiene nada que ver Con por ejemplo Las herramientas que tienen Ese baño Que es negro Que es como una especie de pintura No Este baño en principio No debería de quitarse Según Victorinox ¿Vale? Así que bueno Muy bonita esta pieza Realmente De verdad Muy bonita No la había tenido nunca en la mano Había tenido el modelo de 58 También el de 91 Pero esta me gusta Yo creo que Más Si fuese una navaja Para usar en mi día a día Porque digamos que sería un tanto Pasaría un poco desapercibida Sería un poco De camuflaje Digamos así Pero es verdad que para Una excursión al campo Yo me quedo Con el modelo de Nogal Y ahora algunos diréis Oye Marcos A mi esta Ranger 55 Me ha encantado La configuración Es justo lo que estaba buscando Lo que pasa es que Mira chico A mi se me queda un poquito grande Y estaba buscando Algo más pequeño ¿Existe algo igual o parecido En un tamaño Un poquito más bolsillero? Pues si Existe Nos vamos a la medida De 111 milímetros Donde en el catálogo actual De Victorinox Nos encontramos con el modelo Forester Que así de memoria Se fabrica al menos En dos acabados distintos Pero si queréis Una pieza para usar Y que además sea Un poquito de colección Nos podemos ir A buscar el modelo Rusac Que es verdad Que está descatalogado Pero que Ya os digo Podríamos usarlo Y a la vez ser Una pieza de colección Ya que llevaba O el bloqueo antiguo El bloqueo Slide lock Así que bueno Tenéis estas dos opciones Dentro de la medida De 111 milímetros Por otro lado Recuerdo que si os gusta Esta configuración Pero la queréis Con one hand O sea con apertura Una mano Tenéis que iros Al modelo Ranger 79M grip Y si sois de los que os gusta Llevar vuestra navaja Protegida Y siempre con funda Os recomiendo La funda 26 y 27 Que encontraréis En la página 131 Del catálogo De Victorinox Bueno pues nada más gente Ahora si Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de estas De Lemon Ranger 55 Y de sus tres Acabados Me gustaría que me dejes En los comentarios Cuál de los tres Os ha gustado más Si el normal En rojo y negro Si el boot En madera de nogal O si el onyx black Con cachas Y herramientas De color negro Por otro lado Quiero pediros también Un favor Y es que Si os ha gustado el vídeo No olvidéis Dejarme un like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Y también De Wenger ¡Chao! ¡Chao!